Buenos días audiencia de habla hispana ahora ya saben cuál es su constitución si son bata pita o kafa y entonces ahora es importantísimo que empiecen a aprender de la comida que comen y uno diría cómo es que hay diferencias tan grandes en las comidas que come uno si no sea en las categorías de carbohidrato que es lo que más propone la ciencia moderna cuántos carbohidratos tiene la comida pero carbohidratos es una medida general que le aplica a toda la comida tú te puedes comer ahorita un dulce y te puedes comer un vegetal y si esas dos comidas tienen la misma cantidad o medida de carbohidratos la medicina moderna no los diferencia porque te da tantas calorías un dulce y te da tantas calorías un vegetal y no es así eso no es cierto es falso tú lo que tienes que poner atención es la cantidad nutritiva que te proporciona la comida y no el carbohidrato en ayurveda vas a aprender que hay diferentes categorías de comidas y son diferenciadas de varias maneras hoy voy a explicar simplemente que hay diferencias en comidas el cuerpo casi tiene tiene casi una adicción a cierta edad tú o lo vas a ver más temprano tú ya vas a vas a tener una afinidad por cierto tipo de comidas por ejemplo a mí si como dulce o no como dulce a mí no me importa pero hay gente que a temprana edad les encanta el dulce por ejemplo a mí lo que me encanta son los granos la pasta las papas todas esas comidas que son bien pesadas hay otra gente que tiene afinidades a otro tipo de comidas que les gusta la comida súper picante entonces el cuerpo tiene una adicción o un deseo enorme a las comidas de su constitución no siempre pero este es por lo general a su dosa si usted es una persona kafa le va a encantar las comidas kafa si es pita le va a encantar las comidas pita y es que es como que estamos predispuestos a usar nuestras cualidades más fuerte fuertes excesivamente si tú sos buena para correr en la escuela vas a querer enseñarle toda la gente que tú puedes correr si tus facultades físicas no son tan buenas y eres inteligente entonces siempre vas a querer usar tu inteligencia entonces uno naturalmente siempre quiere sacar a reducir lo que uno domina mejor entonces uno tiene preferencias de comida basadas en nuestra cultura basada en el medio ambiente que es lo que crece en esa zona digamos si sos mexicana te va a encantar la comida mexicana la comida mediterránea si sos de del mediterráneo comidas de tailandia si eres asiático diferentes comidas o si naciste en los estados unidos hay comidas típicas se puede decir americanas o si naciste en alemania también dependiendo de tu nivel económico si tú naciste en un lugar donde no había muchos supermercados y la comida es de un mercado un mercado libre y hay ciertas aventajas en cierta manera y ha sido comprobado estadísticamente que gentes de otros países uno de ellos siendo latinoamérica porque a mí me interesan mucho los países latinoamericanos es que la gente no está tan enferma como la gente que nace en los estados unidos la gente come comidas frescas que están que vienen de los mercados libres abiertos y vienen directamente de las cosechas al opuesto que la gente de posiciones de más lucro tienen más supermercados y las comidas vienen más como en cajas preservadas, embotelladas y van a los supermercados y cuestan más que las comidas frescas comida fresca es lo máximo tu si comes comida de un mercado así donde llegan la gente que trae la comida directamente del campo pues mejor al opuesto que si comes comidas refrigeradas o congeladas no es tan bueno para tu salud ¿qué quiere decir esto? pues otra vez que el cuerpo tiene casi una adicción o un deseo enorme a las comidas de la constitución o tu dosha y fue lo que hablamos por los tres últimos episodios que es bata, pitta y kapha y entonces siempre queremos como aumentar más esas cualidades de nuestro cuerpo es lo que nos viene natural pero como vamos a aprender en los próximos episodios es que tenemos que contrarrestar lo que nos viene naturalmente entonces aprender de las tres categorías de comida es esencial y es lo que vamos a empezar a aprender ahora las diferentes comidas que existen que cada persona va a tener cierta afinidad y hay listas que yo he puesto en mi website de JanetPerez.com yo no soy muy aficionada a las listas, mejor me gusta aprender y ver porque cuando estas en el supermercado o en el mercado no vas a traer la lista contigo o puedes que la traigas pero es bueno empezar a ver la comida de diferente manera por ejemplo el banano, el banano es una comida kapha entonces el banano si tu lo notas cuando lo abras y le quitas la piel el banano es pesado, comparado con otras frutas el banano es dulce tiene una cierta humedad, es una fruta sólida y es pegajosa si tu agarras el banano y lo pones entre tus manos y lo presionas se te va a pegar a los dedos, entonces tiene como una pegajosidad y es súper nutritivo, tu te comes un banano y te puede, quizás no te de ni hambre por dos o tres horas al opuesto que si comes una manzana, es completamente una fruta diferente una persona kapha, acuérdese que el banano es kapha y si la persona kapha come un banano kapha, va a aumentar el peso en esa persona porque la cualidad, la cualidad del banano pues lo estamos incrementando en nuestro cuerpo porque lo estamos consumiendo va a aumentar la humedad en nuestro cuerpo, vamos a retener más agua es sólido, entonces va a incrementar la solidez en nuestro cuerpo acuérdese, la afinidad que usted tiene está basado en su constitución entonces el hombre que acabamos de ver es kapha y va a ser atraído a comidas kapha pon atención lo que usted coma la persona kapha siempre ha digerido la comida despaciamente vas a notar que una persona de constitución peta digiere la comida rápidamente en menos de una hora ya está en el baño y una persona kapha puede ser que tenga ir al baño hasta como a las dos horas y la persona kapha aparentemente no tiene tanta hambre si come, pero no tiene tanta hambre como una persona de fuego, que es pitta y la persona kapha se siente pesada entonces no es tan... no se mueve tanto como una persona bata de aire y la persona kapha como es pesada le encanta dormir y le encantan los dulces vas a ver que comen miel, postres de todo tipo entonces empieza a notar que o cuales son tus afinidades desde una temprana edad ya empezaste a enseñar esas afinidades el trigo, el trigo es otra comida kapha es húmedo, el granito de trigo retiene su humedad otra comida kapha es la pasta la pasta también es pesada, es pegajosa si tu tocas un pedazo de pasta vas a ver que se te pega a los dedos porque tiene como almidón y es pesada la pasta la leche es otro tipo de comida kapha es fría y es húmeda, aparte que los elementos de kapha son fríos y húmedos la comida kapha tiene la habilidad de retener su humedad y resistir la desintegración por eso es que tu digestión va a ser más despacia porque no es como una comida bata que es como tiene tanto aire que se desborona como polvo entonces no está pegada como la comida kapha entonces cuando tu digieres la comida kapha como tiene ese elemento de agua y es pegajoso entonces es difícil que tu cuerpo tenga suficiente fuego para quemar y transformar la comida kapha a nutrientes en tu cuerpo por eso es que vas a notar que es más difícil digerir la comida kapha es más difícil digerir un banano que digerir una manzana es difícil digerir la leche la leche de verdad pues en la realidad no fue hecha para ser digerida por un ser humano la leche de vaca es para los hijos de las vacas las vaquitas entonces pero si nosotros queremos consumir leche es recomendado calentarla un poco ponerla a leche cálida en un fuego y entonces la vas a poder digerir más fácilmente entonces la próxima vez vamos a hablar de las comidas pita y las comidas batas como hablamos ahorita y después en los próximos capítulos después vamos a hablar de los atributos de las comidas que es un poquito más detalle y después de eso vamos a hablar de las comidas con los diferentes sabores y es que diferentes maneras de clasificar las comidas espero que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos la próxima vez adiós